¿Saben dónde estamos grabando hoy? En la parroquia San Judas Tadeo, de Lanús Oeste, Comunidad de Oración Jesús Pan de Vida, del Padre Fernando Abram. Sí, sí, aquí, en Lanusita, la parroquia San Judas Tadeo, donde celebra la misa todos los días a partir del miércoles. Aquí a pie de pantalla te voy a dejar los días y horarios. Nos vemos, que tengas muchas bendiciones.